Comunidad La Tarde del lunes se recibió la notificación sobre el paradero de dos turistas chilenas que estaban desaparecidas en la zona de Dientes de Navarino, en la jurisdicción de la tercera zona naval. Ambas mujeres, de 50 y 60 años respectivamente, fueron localizadas gracias a la labor de coordinación de los equipos de rescate del lugar y del Comité de Gestión de Riesgos y Rescates, así como el Grupo Aeronaval del Sur, quienes desplegaron un helicóptero desde Punta Arenas hasta ese sector. Las autoridades locales habían sido alertadas sobre la desaparición de estas dos turistas el pasado domingo, luego de que las dos mujeres no regresaran al punto de encuentro acordado tras una excursión sin la posibilidad de establecer comunicación con ellas. Después de infructuosos esfuerzos para dar con el paradero de ellas, a las 19 horas se activaron los protocolos de búsqueda, escalando a la alerta del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres, solicitando para estos efectos el apoyo aéreo para la localización de estas personas. El Grupo Aeronaval Sur de la tercera zona naval desempeñó un papel fundamental en la operación de rescate, utilizando medios aéreos para cubrir un área extensa y facilitando la ubicación de las personas extraviadas, para su derivación al servicio de atención médica de urgencias, en donde recibieron atención médica de inmediato. Gracias. Gracias. Gracias.